Abogado en Puebla y abogado en Puebla.co presenta Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tlaxcala. Cachan a Luis Alberto Arriaga llegando de Cancún mientras Morena se levanta contra Marta Erika. El alcalde de San Pedro Cholula de Morena, Luis Alberto Arriaga fue captado la mañana de este 10 de diciembre a su regreso de Cancún, Quintana Roo, según informaron sus compañeros de vuelo. Arriaga viajó en el vuelo 9402 de la empresa Viva Aerobús, que salió alrededor de las 12 del día del aeropuesto de Cancún y que llegó a la terminal aérea de Huejotzingo, en Puebla. En las imágenes puede verse al edil de San Pedro Cholula en ropa cómoda, usando gafas y un portatraje. Las imágenes fueron entregadas a Central por uno de los usuarios del mismo vuelo, quien reprobó que el morenista no se encontrara laborando en un día hábil. Prácticamente, al momento de su llegada al aeropuerto de Huejotzingo, los miembros de Morena en Puebla se encontraban realizando una rueda de prensa para reprobar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirmó a Marta Erika Alonso Hidalgo como próxima gobernadora. Debido a esto, Arriaga se ausentó hoy de la rueda de prensa en la que los simpatizantes morenistas anunciaron que aceptaron el fallo órgano jurisdiccional, pero mantendrían su postura como oposición. Además de Luis Alberto Arriaga, en la reunión a la que citó Morena en Puebla, se notó la ausencia de la presidenta municipal de la capital del estado, Claudia Rivera Vivanco, de los senadores Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta, y del diputado federal Fernando Manzanilla Prieto. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!